Hablemos también de lo que se proyecta para los equipos chilenos, Jorge, en este, en este, a ver, hay que explicarle a la gente en este reporteo que es complicado, pero es, que existe, porque hay herramientas para hacerlo, llamadas telefónicas, whatsapp, en fin, correo electrónico, la situación de los cuadros nacionales, como nunca son, en Sudamericana, muchos chilenos avanzaron de fase, tenemos el caso de La Calera, está el caso de Audax Italiano, el caso de Coquimbo Unido, la Copa Libertadores, que tiene en la fase de grupos a la Católica, a Colo-Colo, y te lo voy a preguntar después, porque, sí, teníamos una complicación para conectarnos con la ministra Cecilia Pérez, a quien recibimos en pelota parada, ¿cómo está ministra? Gusto de saludarla. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien ministra, muchas gracias, disculpa ahí la tecnología que siempre nos juega a favor de nosotros y el tiempo en la tele, usted lo sabe, quiero empezar con algo. A ver, 31 de julio, fecha eventual para volver, pero poniéndonos en caso que hayan más cuarentenas en comunas, en, no sé, en Santiago, digo, permisos especiales para trabajar a los futbolistas para que puedan retomar la actividad, ¿es posible, se puede dar, está dentro del margen de la ley? Hola Ignacio, mira, efectivamente nosotros venimos trabajando ya hace mes y medio, casi dos meses, en la mesa de deporte COVID, entre otras instituciones con la NFP, y particularmente con sus equipos médicos, en este caso el que dirige el doctor Fernando Yañez. La fecha, el 31 de julio, la decidió autónomamente, ¿no es cierto?, como corresponde la propia NFP luego de una reunión de los presidentes que tuvieron y finalmente establecieron que esta podía ser una fecha donde se pudiesen dar las condiciones en términos de las semanas que necesitan los jugadores para poder entrenar y volver y retornar a la competencia. Sin perjuicio a eso, también ha señalado el doctor Fernando Yañez, siempre y cuando el comportamiento de esta pandemia así lo permita, y por eso hemos visto como en algunas comunas que no tienen cuarentena hay algunos equipos de fútbol que están volviendo a entrenar, lo hizo Guachipato, estaban casi listos para volver a entrenar los equipos de la región de Valparaíso, como también de la región de Coquimbo, y nosotros hemos establecido una relación de coordinación entre estadios seguros, los gobiernos regionales y los clubes de cada región para que antes de esta vuelta de entrenamiento puedan estar todas las condiciones por las cuales se vele, por la salud de los deportistas, particularmente en este caso los jugadores de fútbol profesional y que sea un retorno al entrenamiento, posteriormente a la competencia de forma segura. Permisos especiales a los 13 que hoy día existen, no existen en términos de que puedan ellos, si al 30 de julio, 31 de julio, siguiésemos con este comportamiento de esta forma, volver a la competencia. Nosotros estamos apoyando mucho al NPP, como al Comité Olímpico, al Comité Paralímpico, pero dentro del resguardo de la salud de los deportistas, de los jugadores, y para eso la voz de la autoridad sanitaria que está incluida en esta mesa de trabajo es muy importante. Ministra, en este caso, junto con saludarla también, le pregunto lo siguiente, ¿está acotado eso al hecho de que definitivamente se juegue fútbol y que tienen que estar lideradas de cuarentena todas las comunas que involucran a los equipos, las ciudades, por ende? Y también, si esto de que la pandemia lo permita, hay un porcentaje hoy día está al alza, pero el 31 de julio pudiese estar en una cifra menor, que ojalá así sea. ¿Está supeditado a esa cantidad, a ese rango numérico que se da día a día? Nosotros lo que hemos señalado es que hoy día se puede, bajo la última resolución del Ministerio de Salud en el diario oficial, que fue con fecha 15 de mayo, que dejó sin efecto dos restricciones anteriores, particularmente que impedían la realización de eventos deportivos y, segundo, que aumentaba el límite de 10 a 50 personas poder tener acceso a los entrenamientos y por eso Guachipato se acogió a eso, en comuna sin cuarentena. Y también el doctor Yañez ha señalado y ha sido un trabajo que ha hecho con todos los equipos médicos del resto de los clubes en todo Chile, de que para que pueda existir una competencia sin que existan posibilidades de lesionarse los propios jugadores y también resguardando el principio de justicia deportiva, se necesita al menos de cuatro a seis semanas de entrenamiento y por eso partió siendo gradual con aquellos clubes que entrenan en comuna sin cuarentena como Guachipato o como estaban listos los equipos de la región de Valparaíso. No se ha establecido por parte de la NFP, porque no es decisión nuestra, Jorge, que esté todo Chile sin cuarentena para volver finalmente a las competencias en el entendido, que claramente no se puede volver a esta si es que hay equipos de fútbol que no han podido tener este regreso paulatino a los entrenamientos mirando las competencias porque se verían perjudicados frente a aquellos equipos que sí están teniendo entrenamiento o que sí van a poder tener este entrenamiento. Están adelantándose justamente estas reuniones de coordinación en el evento de que en algún minuto, dado el comportamiento de la pandemia, las regiones que casi en su integralidad están con cuarentena como en la región metropolitana y la región de Valparaíso, puedan dejar de estarlos, así lo señala la autoridad sanitaria y los deportistas puedan volver a las prácticas de su entrenamiento. Y por eso esta semana ya se produjo una reunión entre Estadio Seguro, la Intendencia de la Región Metropolitana y los clubes que funcionan en la región metropolitana. Pero la decisión finalmente de que si existe alguna comuna con cuarentena en Chile que impida el retorno finalmente a la competencia, es una decisión más bien de la NFP en términos de garantizar finalmente que esta competencia tenga todos los jugadores y los clubes lo que se llama igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Es una decisión de ellos. Lo que nosotros les hemos dicho es que primero hay que resguardar la salud de los jugadores, la salud de los equipos técnicos y médicos y también de los funcionarios que trabajan en los lugares en que entrenan los jugadores. Sí, ministra, le quería preguntar por otros deportes, por otras disciplinas. ¿El fútbol es el que más convoca probablemente en términos de masa, el que tiene más cobertura televisiva? ¿Cómo han atendido las otras disciplinas deportivas de nuestro país en este tiempo? Nosotros hemos trabajado en un plan gradual, responsable y recordando la salud de nuestros deportistas que hoy día están en una primera etapa en las comunas sin cuarentena y que es lo que se conoce como deporte social o deporte recreativo, vale decir, al aire libre y en espacios públicos como son el trote, la caminata, el ciclismo, entre otros, privilegiando el distanciamiento deportivo, que es muy distinto al distanciamiento social porque dice relación con el consumo de oxígeno. Y por lo tanto, todos los doctores con los que estamos trabajando han señalado que, por ejemplo, en el trote la distancia deportiva tiene que ser de 5 metros, en el caso del ciclismo, perdón, de la caminata, en el caso del ciclismo y el trote con menos de 10 kilómetros por hora son 10 metros de distanciamiento deportivo y sobre 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros de distanciamiento deportivo. Estamos entrando a una segunda etapa para poder establecer los protocolos de deportes individuales con uso de implementos individuales, como por ejemplo, el atletismo sin fondo, ¿no es cierto?, lo que dice relación con el tenis, el golf, el remo, el canotaje en botes individuales y cuando nosotros tengamos aprobado el protocolo general de deporte, que nos falta poquitito, con el Ministerio de Salud, ya poder sacar adelante protocolos individuales para estos deportes con las federaciones, trabajo que hemos hecho tanto con el Comité Olímpico como el Comité Paralímpico para tenerlos bien afinados, cosa que puedan nuestros deportistas volver en aquellas comunas. Insisto, sin cuarentena o sin restricción de desplazamiento como son los cordones sanitarios comunales, provinciales o regionales, volver a la práctica del deporte porque entendemos, y así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que en situaciones como las que estamos viviendo, de pandemia, donde el aislamiento es una medida importante para evitar la propagación, en este caso, del COVID-19, es importante mantener actividades físicas y también entrenamiento de los deportes, también por un tema de salud mental. Y por eso, aun cuando, muchas veces se critica cuando uno sale con estos protocolos porque la región metropolitana está en cuarentena, uno dice con convicción y con fuerza que Santiago no es Chile. Y hay muchas comunas del resto del país que no están con cuarentena y nuestros deportistas también tienen el derecho y la necesidad de volver a la práctica del deporte. En una tercera etapa ingresan entonces los deportes colectivos en recintos cerrados, como es el balonmano, el futsal, el básquetbol, el vóleo, y luego las competencias según los calendarios de las federaciones internacionales o de las federaciones nacionales. Bien, ministra, una frase voy a desempolvar del año de la ñauca, la salud es lo primero, así que, bueno, eso es lo que prima, ojalá que volvamos a practicar el deporte como nos gusta.